Estoy flex, acá ando otra vez, caminando tranqui por mi barrio y digo que lo que es lo que Pinta el fin de siempre, sale gira meta vino de frente Y digo estoy flex, acá ando otra vez, caminando tranqui por mi barrio y digo que lo que es lo que Pinta el fin de siempre, sale gira meta vino de frente Estoy flex, el fin de re embalado, mando un mensaje esto pinta ranchar en cualquier lado Siempre sale todo improvisado, porque de improvisar ya estamos acostumbrados Sin que nos llamen estamos ahí, siempre invitamos a los ranchos por si quieren ir Lo que vamos a tomar no hay que discutir, se que más de uno de los pibes va a venir Andamos relajados, pa' nosotros recién comienza el día Y estamos a pura sangría, ranchando en el pasillo o en la esquina Mucho sorprendido, siempre andamos en sintonía Si podría explicar, de como mi mente puede funcionar A la hora de ponerme a grabar, con una pista en el estudio empiezo a flipar Si lo se, vivo haciendo lo que me gusta y por eso digo que Estoy flex, acá ando otra vez, caminando tranqui por mi barrio y digo que lo que es lo que Pinta el fin de siempre, sale, gira, meta, vino de frente No pinta ranchar, pinta algo de cualquier manera, en la delina o en la vega Si no hay plata se ranchea como sea Ranchamos sin ningún problema, los míos ranchan siempre lo tuyo Una vez por mes, en cualquier plaza o en cualquier barrio nos vas a ver Amigo, no chamulles, te la das de barrio y te vas a dormir ante las tres Yo si que estoy flex